Aprende inglés. Si vienes de la pesca, de otros buques donde el idioma de trabajo, el español, donde no has tenido experiencia previa con el inglés, en mercante o en otro sector, puedes tomar como referencia estos manuales que hicimos ya hace unos 40 años. Fueron de un éxito impresionante puesto que el personal en aquellas fechas español que embarcó en buques donde el sistema de gestión era inglés. Se estudió estos manuales que hicimos en casa gratis, que son a medida para ti y fue suficiente para ir formando a toda la dotación, toda la tripulación que venía de la pesca y pasó. En este caso, estos manuales se hicieron para buques de pasaje de carga. Pero, en realidad, las cosas básicas de entonación, pronunciación, seguridad, es lo primero, safety first, tan importante en Marina Mercante, es en donde nos enfocamos en su día ya hace un montón de años. Espero que os valga ahora para que, como veo, existe esta barrera de entrada de mucho personal español o latino que con unos conceptos, conocimientos básicos como estos manuales, que tampoco es que sean definitivos, pero sí es un comienzo para abrir el conocimiento del inglés, sobre todo en la parte de seguridad, de pronunciación, para que podamos ampliar vuestra carrera profesional y entrar en el mundo de Marina Mercante. Como sabéis, hay 75.000 buques en este planeta, los cuales aproximadamente el 80% el idioma de trabajos en inglés. Las tripulaciones son todas mixtas de las Naciones Unidas y hay un único idioma de comunicación en seguridad. La salud es lo primero, safety first, seguridad es lo primero y esto es en inglés. Así que, por favor, si tenéis intención de encontrar puestos de trabajo, os comento que ahora mismo hay una necesidad impresionante de tripulación y en los subalternos, por ejemplo, no es tan importante, de 0 a 10 el nivel, con un 50% aproximadamente. Espero que estos manuales os puedan abrir el camino a que sigáis formándoos por vuestra cuenta y podamos embarcaros antes de ayer. ¡Un saludo! Gracias, adiós.